¿Qué es la pareja de la pareja? Se cree, que la puertorriqueña evita darle promoción tanto al programa conducido por Chiquín Quirá Delgado, como a la cadena Univisión, puesto que ella es una de las máximas celebridades de Telemundo. Cariño mío orgullosa de ti, de tus logros, de tu desempeño. Disfruta esta nueva etapa y sigue divirtiéndote haciendo lo que te gusta, escribió Adamari López en sus historias de Instagram sin hacer ilusión a MQB y a Univisión. En esta nueva edición del programa Tony vuelve pero no como bailarín ni como coreógrafo. En esta ocasión, y por primera vez en el programa, este contará con un mentor, que ayudará a los participantes con consejos, así como brindando técnicas de baile. Recientemente el futuro esposo de Adamari López expuso todas las razones por las cuales a nivel laboral se encuentra feliz y tranquilo. A People en Español le contó que durante todo el año pasado se mantuvo muy activo con sus masterclass de Zumba y Ballroom. Y también reveló que para fin de año no solo estuvo en España para celebrar junto a su familia, sino que también estuvo allá para inaugurar el IT Dance Studio U, la nueva escuela de baile de su familia en Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!